tercer bloque de loquitos por el fútbol espectacular la nota con tato muy bueno y muchísimas gracias al señor tatuacuña por llegarse al club tiene la puerta abierta y también en este tercer bloque vamos a estar con la escuelita los mohicanos aparecen los mohicanos complicados los mohicanos muy complicado ramos el ping pong de preguntas y respuestas me estoy acordando de algunas y ahora me estoy acordando de algunas pero muy bien muy bien los mohicanos los chicos se prendieron el profe también y acá está su primer parte a diego comandadas todo bien buenas noches la escuelita los mohicanos nos visita hoy todo bien hola germán aquí andamos bien todo bien los chicos bien vos cómo andas qué lindo poder compartir aunque sea un ratito con ustedes sé que están están entrenando no diego todo bien por lo sí yo estoy bien sí por el momento estamos entrenando siempre cumpliendo con el protocolo que nos da el comité de emergencia está bien estamos entrenando tres cuatro veces la semana qué bueno que vos o sea lo bueno que por lo menos estar haciendo algo que hacía mucho tiempo los chicos no podrían disfrutarlo porque igualmente se complican o la competencia dios y si por ahora está un poco complicado no podemos salir a jugar y bueno pero los chicos están por lo menos están activos digamos con el entreno estamos activos y ojalá que digamos esto que estamos pasando mundialmente pueda pasar pronto encuentren una cura algo porque la verdad está muy difícil la situación que bronca a todo esto pero bueno los chicos lo tengo hoy presente que se vayan presentando diego a ver presentes en a ver quiénes están ahí cinco o seis que hay cómo se llaman yo me llaman que ven mucho hasta como yo me llamo gonzalo también yo me contener a mí quién más muy bien escuchen chicos y cómo los llevan al entreno bien 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 costó 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 arrancar de nuevo o no sí sí la parte física no habían comido mucho parece no estaba perfecta va empezado no si algún punto de la cuarentena del año pasado no ha afectado mucho a todo profe a todo o también profe o no como lo vieron chico el profe está más pesado el profe nadie quiere decir nada no saben saben no van a jugar sino carpintero van a ser banco no si que grande escuchen chicos saben cómo es el juego saben cómo es el juego bueno escuchen vamos a empezar con las preguntas tranquilo tranquilo paso a paso viste pero pónganse de acuerdo el bar el bar está exigente últimamente el bar el bar está exigente así que bueno hay que tener cuidado vamos a tener cuidado con el bar si estamos estamos muchachos bueno a ver vamos a ir a la primer pregunta a ver la primer pregunta vamos a ver cómo empezamos en qué año salió campeón del mundo la selección argentina me ha matado como lo ha matado en qué año salió a ver estoy viendo ahí estoy viendo a ver estoy viendo a ver qué están haciendo lo estoy viendo escucha están pidiendo ayuda no escucha yo le voy a dar una ayuda maradona maradona fue campeón del mundo en 1980 y cuatro siete cuatro nueve nueve seis 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 1986 el diego levantó la copa ¿cierto profe? sí, así es Germán los chicos no están aptos y el otro ¿en qué año fue profe? no, la sola vez salió de campeón dos profe dos veces salió campeón Argentina salió dos veces y en el 70 ¿y en el 70 ahí? nueve nueve ¿en el 72? dos ¿cuánto? ¿cuánto? mil ochenta y setenta y tres ¿cómo? ahí está ahí está ¿en qué año? en el mil nove en el mil mil ochenta setenta y ocho no mil nove mil nove setenta y ocho sí muy bien escuchen por ser la primer pregunta por ser la primer pregunta te la vamos a dar por 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 válida ¿estamos? ¿estamos? escuchen vamos a ir a la segunda pregunta segunda pregunta a ver la segunda pregunta a ver la segunda pregunta ahí está mil nove setenta y ocho ¿qué animal está impreso en el billete de quinientos pesos? ¿qué animal es ese? un jaguar un jaguar ah de billete bien sabido ¿no? ah de billete bien sabido parece ¿no? no sé Ramos Ramos ¿me escucha Bar? sí a ver si a ver si me escucha ¿es un jaguar eso? bueno es parecido el nombre es parecido el nombre chico es parecido el nombre tigre pumas pumas ¿cómo se llama B? es un mes o sea pantera ¿una pantera? del jaguar toma ustedes hay un poquito jaguar té jaguar ¿cómo? ahí está ¿cómo? a ver vamos vamos a la respuesta a ver vamos a la respuesta a ver vamos a la respuesta qué grande chicos a ver la respuesta jaguarete jaguarete bien bien escuchen le venimos le venimos dando changui profe le venimos dando mucha ayuda mucha ayuda le venimos dando muchísima ayuda a ver vamos a la próxima pregunta a ver la próxima pregunta ¿cómo se llama la capital de Italia? a ver ya que empezaron el colegio a ver la capital de Italia ese es un coliseo lo que estamos viendo es un coliseo el coliseo ¿cómo? en ese lugar jugó Batistuta también estuvo los gladiadores ahí claro los gladiadores o la película gladiador claro profe una pista una pista empieza con R con R empieza están ahí conversando me parece profe que no la tienen esta no creo que no la tienen la tienen chicos Kevin la tenés en donencia dicen aquí ¿cómo? entonces nada que me escuchen si el profe la dice son 25 puntos la mitad la dice el profe la pregunta valen 50 puntos si la dice el profe la mitad 25 puntos la dice el profe a ver el profe a ver a ver Roma a ver ¿será Roma? a ver la respuesta Roma muy bien profe muy bien genial profe se lo deben al profe a estos 25 puntos se lo deben al profe ustedes se pueden lanzar dile bien 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 bien